¿Qué es la frase que leí de un CEO de una de las empresas del IBEX 35? De una pregunta que él hacía en sus entrevistas, cito textual. Le pregunta al candidato, ¿cuántas veces ha cometido errores? Si me contesta que ninguna, le digo que vuelva cuando haya fracasado. Lo que yo busco es gente innovadora y para innovar hay que salir de la zona de confort. Hay que intentar lo que nunca se ha intentado antes y por supuesto hay que fracasar. Si un candidato no puede recordar ningún fallo, una de dos. O no ha salido de su zona de confort o no innova. Esto es algo de lo que en España todavía tenemos que aprender un poquito porque tenemos todos el problema con la cultura del fracaso que en Estados Unidos y en otros países tienen bastante más rodada. Y bueno, aquí parece que lo de fracasar no está muy bien visto. Cuando realmente todos sabemos que es cuando más se aprende. Así que hay una serie de ideas pululando por el mundo que yo estoy investigando que son como clubes de emprendedores, pero de emprendedores que cuentan historias fallidas. Hay varias de distintos sitios. La que más me ha gustado tiene el nombre Fuck Up Nights, que es como las noches de... Voy a traducirlo. Son unas charlas ideadas por tres empresarios mexicanos en las que los ponentes no hablan de sus grandes éxitos, sino de sus fracasos más sonados. Y el último, ¿cómo? El miedo al cambio solo oculta lo que los profesionales de la psiquiatría llaman horror vacui, que no es ni más ni menos que miedo al vacío. Toda esa sensación de necesito algo distinto, necesito ir a otra cosa, necesito aprender algo nuevo, necesito moverme de esta empresa o necesito cambiar de pareja o todo eso que todos podéis sentir en un momento dado y de los cuales mi vida está llena, no es más que un miedo al vacío. Ese vacío interior que solo puedes encontrar si te escuchas a ti mismo. Y ese vacío que nunca vas a llenar si te quedas en tu zona de confort. No tengas miedo a equivocarte, es lo que vengo a deciros esta noche. No tengas miedo a equivocarte porque precisamente fuera de la zona de confort, eso que los coaches tienden a llamar la zona mágica, es donde suceden las cosas bonitas de la vida. Y si os equivocáis, vais a tener toda esta lista de equivocaciones que pueden ser inspiradoras para otras personas y que estoy seguro que todos los presentes podríais dar una charla como esta, cada uno con sus nervios y con sus palabras, pero todos tenéis un cómo equivocarse dentro. No tengáis miedo a equivocaros. Gracias. 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 Gracias.